Hay otras veces que la gente te rechaza Hay otras veces que te mata la confianza Por eso digo que es mejor andar solito Puedes llegar lejos y hasta ser un infinito No dependo de nadie con orgullo se los digo Solo caminando yo he encontrado mi camino Desde muy chiquillo yo pasé por gran pobreza Sufrimillaciones y golpes de tristeza Buscando trabajo para salir adelante Entre sol y sol la feria supe ganarme Aunque no alcanzaba ni para las tortillas Veo que pretendo como batallar la vida Cuando estaba morrillo no tenía ningún centavo Cuando caminaba hasta se hacían para un lado Chameando ramamente me gané mucho dinero Amigos y enemigos de pronto se fueron viendo Por una gran empresa que con tiempo me he ganado Lecciones de la vida me enseñaron a lograrlo El tiempo me ha traído lecciones buenas y malas Y con gran esfuerzo yo pude superarlas Al fin pude mirar amigos convencieros Son amistades falsas en busca del dinero Ellos me rodean pero se quien es el bueno En tiempos como estos amistades tienen precio Yo no confío en nadie al lado tengo mi cohete Una superrameada es la que me protege No es por hablar de más pero esa nunca falla Y el que se atraviese no cruzará mi raya No es que sea violento pero hay que tener cuidado Porque los enemigos quieren verte y que te caigas Si quieren dinero hay que ponerse bien trucha Para comprar los lujos y las cosas que te gustan No confíen en nadie y mejor trabajen solo Porque los traicioneros quieren quitártelo todo Les mando un saludo a todos los que escuchan esto Y también a ese que me compuso estos versos